hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de mods de Aminar sin parar el día de hoy vamos a ver lo que hemos estado haciendo hace un par de capítulos que de hecho este quería ver cómo dejar que quiero ir variando siempre y hicimos el picasso 1 luego un vídeo de otra cosa luego el picasso 3 vídeo de otra cosa y hoy toca el picasso 2 y opir como en ese orden no pero bueno a ver qué les parece como digo el picasso 1 y es el de esmeralda el picasso 3 es el de obsidiana y el picasso 2 va a ser este de rubí en principio porque estaba indeciso si ese que tiene 900 usos o este que es blanco y tiene mil ya saben creo que quieres un color distinto para distinguirlos entonces puede hacer ese o alguno de estos de alguna forma distinta pero si básicamente era ese el de rubí o el de cuarzo o incluso si trina porque es así amarillito pero bueno vamos lo que dije pues es que importa vamos a hacerlo el de rubí y si después este se nota muy parecido o si los usos son muy pocos para lo que quiero pues entonces ya luego lo cambiamos por otro y ya sin problemas no entonces hoy pues eso va a ser el picasso 2 el definitivo vamos a ir a probarlo va a ser una locura y ver cómo se llama el vídeo pero pues iba a ser una locura grande que ya empezamos en el capítulo anterior y que dije que querría hacer que mejor que en este capítulo para empezar cuantos encantamientos tiene estos cinco no hay tan ya saben como siempre en creativo porque no tengo experiencia suficiente sale muy caro y no es y ahora le ponemos irrompibilidad 4 se baja a 3 porque como es fake digamos se mueve este irrompibilidad 4 que se mueve a 3 pero bueno es picasso 2 definitivo no y rompibilidad 3 vain mining auto smelting eficiencia 5 y fortuna 4 que también se mueve a fortuna 3 así que voy a ir por bloques y por ores me quedo 13 niveles o sea cuando lo haces en creativo es medio aleatorio me voy a llevar esto y con esto yo creo que me alcanza para darlo aquí y aumentarle pues si se distingue mira el verde rosa y el otro que es como más negro que es obsidiana no la rosa morado son parecidos pero es oscuro realmente si miren los ores casi no valen rompibilidad 4 y fortuna 4 ahí está cada que modifique el pico tengo que venir a hacer eso pero realmente como tengo aquí mucha basura que no quiero pues me viene genial no guardamos esto y pues vamos a probar a ver qué tal en la mochila está el 3 si no me equivoco ok entonces guardate aquí tú el 1 el 2 y el 3 originales pero bueno por ahorita los 3 picos se distinguen no creo pues si yo creo que si el desmeralda me sigue pareciendo el menos interesante porque se parece el de diamante pero bueno vamos a ir donde estábamos el otro día y vamos a minar con sólo el picasso 2 ya saben que quita como 80 bueno como 40 bloques más bien por cada picasso que doy por cada golpe digamos por cada bloque que quitamos quita 40 entonces pues quiero aprovechar a ver si encontramos por fin fénixite a ver si hay y si no pues minimo minamos un poco y probamos este pico que es una locura vale espero que les guste ya saben que es así y si quieren apoyar pues para que la serie continúe pero no sé por qué está así de hecho este pues pueden demostrar el apoyo con likes bajar a dejar un comentario lo que quieran decirme bien todo lo que quita si das un picasso quita todo esto este lo que quieran decirme me pueden hacerlo y los leo este si son nuevos no olviden suscribirse activar la campanita y si tienen amigos que les guste mejor pues compartir para para que más fans del juego vengan a verme y podamos seguir creciendo no no me apetece caerme aquí en la lava la verdad pero no lo que onda con esto la mayor cantidad de horas que hemos encontrado hay de golpe de estos del james plus plus creo que es creo si genial lol bueno casi recuperamos la experiencia ahorita con esos ore de xp genial y como quiero minar a lo loco hoy pues hoy va a ser minería bestial a pesar de que aún no tenemos todo al máximo que nos falta pues ave miner pero bueno eso espero que pues eso es que si me da puro pedernal dos pesos está chido bueno la verdad pero si este que apoyen y todo que sigan viendo la serie y recuerden que arriba a la derecha voy poniendo tarjetas con listas de reproducción incluyendo la de esta serie por si algún capítulo se lo perdieron o algo para que vayan a verlo y pues este es lo que apoyen y todo y tienen mucha serie y contenido minecraftiana en el canal si les interesa mira lo bueno es que me me deja los ores que son en grava osea está chido para que no se aburran tienen mucho contenido de minecraft y pues sí espero que les esté gustando lo estoy haciendo que sigan apoyando las dos series y demás no olviden seguirme en redes sociales aunque están en la descripción pero ya las cambié ahora ya sólo aparece instagram y twitch que quiero probar a hacer directo ya ver si de minecraft les digo cuando que vemos la serie de los sábados o sea el último capítulo sería en directo no lo sé así que pueden ir a seguirme a twitch para estar al pendiente de lo que hago también hago directos de rock band pero si no les interesa pues no los ven y ya no pero también pueden seguirme para que les avise twitch cuando empiezo directo y en instagram pues si quieren ahí me siguen y cada que hago directo pues ahí lo aviso vale miren es una locura la tienes que tener cuidado porque te puede quitar el bloque donde estás realmente es peligroso pero pues aquí nos la jugamos ¿no? ah no pero aquí si es con el no pues con el 2 ¿verdad? también mira ahí está entonces aquí como me da el bloque pues los pico con el 1 mejor y pues ahí quiero ir a más había pensado también en explorar o sea un vídeo de explorando el mundo ven que es algo que quiero hacer pero pues dije no porque también quiero explorar ya lo he dicho cuando tenga ya el picasso como los tres picasos al máximo y todo la todo nuestro material de minería ¿saben? para poder ir a gusto y minar o sea no quiero encontrar una cueva y decir ah pues la mino y después querer volver a minarla porque ya mejor el pico o algo así ¿saben? entonces por eso pero bueno pronto vamos a ir no se preocupen aún faltan cositas interesantes en la serie serie para rato la verdad creo el problema es que como son 900 pesos se gasta muy rápido y esto que tiene irrompibilidad 4 pero no sé si mejor al modificar la irrompibilidad con el otro modo mejor me quita la irrompibilidad como tal no lo sé no creo yo creo que hemos picado más de 100 bloques aquí la verdad creo creo que tampoco me quedé viendo ahí para ver cuánto hemos picado más o menos mira que hay bedrock mira hay mucha lava por aquí es lo malo o sea que aquí abajo se ve que hay mucha creo ya no tengo lugar es lo malo que toda la piedra y todo me lo da pero bueno me guardo lo importante es lo que les digo si vienen con esto se hacen unos huecotes gigantescos si porque cuantos usos tengo 722 14 no pues si sirve ven hay muchísima lava aquí es lo malo de minar tan abajo pero lo bueno que encontramos muchos sores no disculpen si me callo es que ven que me concentro en minando pero si o sea con esto ya vaciamos toda esta zona increíble o sea quiero hacer así que se vea la cuevota gigantesca para la miniatura para que se vea como minamos con este picaso no o sea por ahora los picos ya son definitivos excepto el 3 que me falta con llegar hasta ave miner 10 pero va a estar complicado o sea ya lo estoy viendo que va a ser muy complicado porque los encantamientos casi no salen pero pues bueno igual poco a poco iremos pues en principio ya se me podrían a explorar porque el picaso 1 y 2 ya están bien al máximo digamos en teoría que aquí nunca está al máximo porque ven con el otro con otra mesa podemos subirla hasta minería digo este hasta fortuna infinita y cosas así no infinita como tal pero fortuna 1000 y algo así pero ya veré si lo subo o no realmente creo que no valía la pena eso no cambiaba nada y obstáculo no está mal intentarlo digo ya que de eso va la serie no de minar y que mejor que tener encantamientos imposibles entonces puede ir mejorando en los picos o sea no son definitivos porque pueden mejorar pero realmente pues ya no le voy a agregar ningún encantamiento ni nada o sea ya lo que tienen es lo que tendrán por siempre les digo mi objetivo es seguir buscando fénixite pero es como aquí os encontramos todo esto rompimos todas las paredes encontramos ores hay ocultos y ni así encontramos ese ore o sea es muy difícil no, no voy a morir ni loco voy a morir porque me veo así ¿qué? ¿qué? bien porque le digo que el picasso este es peligroso pido disculpas por hacer trampa si quieren que los compense pues ahí díganme cómo pero si dije no, no quiero morir, no quiero ir sino que por fin tengo todo y no quiero pues morir ¿no? ahí yo diciendo por fin tengo todo podemos ir a explorar y más antes que muero ahí no, perder todo lo que hemos hecho sinceramente como que no, genial entonces ahí si les interese si quieren que los compense con algo no sé luego me dicen ahí da un ore por favor díganme da un stack de diamantes o yo que sé o sea tirarlos para hacerla para compensar esto, esta trampa a ver yo creo que ya casi acabamos solo era probar el pico y ya minamos muchísimo más de lo que quería de hecho pero en cantidad pero realmente para la miniatura yo creo que va a venir bien así les digo por eso este que quita toda la piedra ahí puede ser peligroso si tú estás parado en el mismo bloque del que vas, del tipo del que vas a quitar con el Picasso 2 porque pues te puede quitar ese bloque justo que está bajo tus pies así que tengo que tratar de por lo menos voy a picar este cobblestone pues este estar sobre obsidiana o algo así ¿no? mejor si les digo ya el pedernal con la pala vamos a vamos a conseguirlo fácil entonces el pedernal yo creo que va a ser un ore que vamos a conseguir el objetivo comentenme si también pierna luminosa y todo eso quieren que sean objetivos de la serie o no es que mira todos estos ore normalmente están ocultos ¿verdad? estos que son de este mod por eso es la sensación que me da que todo ninguno tiene exposición al aire todos están detrás de las paredes bueno la mayoría por lo menos que sí hemos encontrado ahí al aire libre ya tengo muchas cosas yo creo que voy a empezar a tirar esto o sea realmente tengo mucho ahí para dar para para la mesa esa para mejorar encantamientos y también mil millones de stacks de cobblestone pues no es que sean necesarios ¿no? así que a ver realmente me gustaría quitar todo esto porque si yo quito la obsidiana este y hago otra capa se hace abajo ¿no? y pues puede ser buena forma de quitar la la lava ya que minamos rápido con este espérame me voy a parar en la piedra porque es capaz que me quita la obsidiana un lado parado y ahí está ya no quité todo pero bueno así podemos ir vaciando esto ¿no? poco a poco esta va a ser nuestra sala ahí de de minería esta extrema y 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 j dar ahí, para entrar a guardar todo si tengo tiempo y pues espero que les haya gustado, que apoyen que sigan viendo, miren todos los puntos rojos que hay de cosas por cierto es puro bloque, realmente me da igual pero bueno puede dar lag, pero bueno, da igual espero que les guste, que apoyen, que sigamos creciendo, que no se pierdan los capítulos, que vayan a ver las otras series y demás, quiero ver si aquí hay si de seguro hay ores, exacto pues los agarro y me despido y nos vemos en otros videos, no gente, a ver si me acuerdo de guardar esto y de cargar esto, porque miren es lo que les digo, si aplicamos un capítulo así poquito porque tampoco me aloqué picando todo el rato con este pico y la mitad derroto ya tratar de subir la irrompibilidad 10, a ver si si se hace irrompible, pero bueno espero que les haya gustado, que apoyen que sigan bien y nos vemos en otros videos gente de esta serie y de la de los sábados, no, adiós